Por eso yo quise estar al lado de Silvia, al lado de Nicolás Maduro y en este cielo de Venezuela diciéndole a Chávez que no nos cansaremos de decir que hoy lo que Colombia recibe como fruto de la construcción de la paz se lo debemos a ustedes, Chávez mil veces Chávez, Chávez mil gracias Chávez, Chávez millones de Chávez porque nosotras las mujeres que hemos sido las principales víctimas de la violencia de la guerra de 52 años en el país hoy presidente Maduro levantamos nuestra voz con ardentía para decirle que jamás tendremos como pagar lo que ustedes han logrado hacer por nosotros que nadie lo oculte, que no lo traten de ocultar porque millones de seres humanos en Colombia no dejaremos ni que la memoria de Chávez se muera, ni que la memoria de Chávez desaparezca el Chávez solidario, el Chávez generoso, el Chávez amoroso, el Chávez que lo dio todo por la paz de Colombia hasta en el último momento de su lecho de muerte